Yo no creo que exista en el mundo Alguien que pueda amarte más que yo Soy un hombre y ahora dejo mi orgullo Solo quiero pedirte perdón Sé muy bien que te lastimé Pero eres en mi vida lo mejor No te miento que quiero estar contigo Déjame demostrarte todo mi amor Perdóname mi amor si te fallé Perdóname si yo te lastimé No soy nada sin ti Ya no quiero sufrir No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti Si te amo más cada día más No puedo estar sin ti Quiero volver a reír Como aquella noche que estábamos juntos tú y yo Y sobraban los besos y abrazos mi amor Te pido perdón Te pido perdón He sido un frutazo Tal vez un payaso Pero el acto se acabó Por favor Perdón Perdóname mi amor Perdóname mi amor si te fallé Perdóname si yo te lastimé No soy nada sin ti No soy nada sin ti Ya no quiero sufrir No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti Si te amo más Si te amo más cada día más No puedo estar sin ti Quiero volver a reír Como aquella noche que estábamos juntos tú y yo Y sobraban los besos y abrazos mi amor Si te amo más cada día más No puedo estar sin ti Quiero volver a reír No soy nada sin ti De rodillas te pido otra vez Perdón Perdón Te la dedico